El estreno llegará el 17 de septiembre a Netflix. La nueva entrega mostrará un año académico cargado de cambios y una nueva directora. En total serán ocho episodios cargados de novedades. La tercera temporada de Sex Education presenta sus primeras imágenes. Cortesía, comienza un nuevo curso movidito en Moordale. Todo ocurre, además, coincidiendo con la llegada de Holmes. La nueva directora del instituto, quien buscará volver a convertir el centro en el pilar de excelencia que fue en antaño. La tercera temporada cuando con varias incorporaciones como Jason Isaacs, que interpreta a Peter, el hermano mayor y con mucho más éxito en la vida del señor Groff. La cantante y compositora Duasale, que debuta en la interpretación como Khal, una estudiante de género no binario que llega a Moordale. Eindra Ove que interpreta a Ana, la madre adoptiva de Elsie. La tercera temporada de Sex Education presenta sus primeras imágenes. La tercera temporada de Sex Education presenta sus primeras imágenes.